Música Hay que ir cambiando la intuición del equipo que te toque No le queda otra que ir corrigiendo los errores que van apareciendo Bajar un poco el 4-4-2 para tratar de cerrar líneas de pase Música Esa es la pregunta, ¿qué tal? Ha habido cambio, ya saben, de entrenador en la Unión Deportiva Las palabras, pero los problemas persisten Los errores en las dos áreas condenan a los amarillos Es desesperante generar tanto y goles y al palo Y le da al portero la rodilla, ahora al larguero Es que al final eso pesa Se generaron ocasiones, hubieron palos Creo que nuevamente un error es la jugada del 0-2 El partido se resume en que nosotros hemos empezado perdiendo 0-1 Por un error grosero nuestro Los errores se pagan, tanto en ataque como en defensa Hoy hemos cometido, yo diría que tres errores muy importantes En el área amarilla los problemas son evidentes 34 goles encajados, 11 de ellos a balón parado Por fallos en las marcas y errores individuales En ataque se han marcado 35 goles Pero se han tenido que hacer 519 disparos Solo un 6% de efectividad en la zona media-baja de la categoría ¿Tienen solución estos problemas con la plantilla actual? Hemos preguntado a tres entrenadores Esa es una fase del juego importante que tenemos que aprovechar Y además porque creo que tenemos gente alta Y tenemos buenos lanzadores También es un jugador que tiene una buena pierna Y deberíamos aprovechar un poco más Hay que ir cambiando en función del equipo que te toque Si juega en zona, si juega en mixto Igual a lo mejor Pimienta es un entrenador que necesita tiempo Para que el futbolista entienda los conceptos Y la idea de juego que tiene Igual el equipo no lo ha asimilado Trabajar un poco con el 4-4-2 Para tratar de cerrar líneas de pase Estar mucho más hermético Y ser más contragolpeador Que dominador del juego Para por lo menos no perder Y sacar los partidos adelante La propuesta de Miguel Ángel Valerón Bueno, en el Club Deportivo Tenerife Si algo destaca este año Es el gran rendimiento grupal De prácticamente toda la plantilla Entre los más destacados Se encuentra una temporada más Aitor Sanz Que a pesar de sus 37 años Sigue siendo un referente en la plantilla Y hay quien lo daba por retirado Casi nueve años han pasado De estas imágenes Verano del 2013 Y Aitor Sanz llegó a Tenerife Para defender los colores De un equipo recién ascendido A la categoría de plata Desde entonces Nueve temporadas como blanque azul En las que se ha convertido En un referente Tanto dentro Como fuera del campo Algo que tampoco ha sido fácil Sobre todo Cuando en el 2018 Sufrió una lesión Que lo alejó De los terrenos de juego Durante un año y medio La vuelta no fue sencilla Aunque ahora A sus 37 años Nadie duda de su rendimiento A mí no me deja ninguna duda Aitor Sanz Desde que llegué Es un ejemplo Para todos los demás Para la gente más joven Que tiene menos partidos De competición En el fútbol profesional En comportamiento Dentro y fuera del vestuario Y en el campo En niveles de competitividad Muestra de su nivel Son sus números El primer capitán Es el sexto jugador Más utilizado del curso Con casi 1500 minutos disputados De partidos En 21 partidos Y con casi una década Como blanquiazul Es normal que Aitor Hable así del Tenerife Es el club de mi vida Sin ninguna duda Es un orgullo Poder vestir esta camiseta Poder jugar en este estadio Con nuestros compañeros Pertenecer a esta entidad Su contrato Acaba en junio Pero rindiendo a este nivel Su décima temporada Como jugador del Tenerife Podría estar cerca De confirmarse El próximo choque Del conjunto blanquiazul Se da contra el mirandés Este sábado En Miranda del Ebro Allí el Tenerife Tratará de conseguir Algo que se le resiste Este curso Alcanzar tres triunfos Consecutivos En competición doméstica Para lograrlo Será claro Mantener la solidez defensiva Una defensa En la que José León Se ha convertido En uno de los imprescindibles De Luis Miguel Ramis Yo creo que Lo que más nos puede diferenciar De los demás Es eso Es la unión De todos mis compañeros De que se ve un equipo Compacto Sin fisuras Y que vamos todos a una Desde la portería Hasta arriba Somos un equipo Muy competitivo Con mucha calidad Y el Granadilla Tenerife Gatesa Ha anunciado hoy Que jugará En el Eleodoro Rodríguez López Su partido Frente al Sevilla El 13 de marzo Que veremos Por cierto En Televisión Canaria Vamos con Baloncesto Inmovilismo En el club baloncesto Gran Canaria Esa es la conclusión Que podemos sacar De la entrevista Del consejero Al consejero de deportes El cabildo de Gran Canaria Ya saben Quien representa La propiedad De la entidad Admite la crisis interna El desapego De la afición Y los malos resultados Pero sigue creyendo En el proyecto Al club le falta chispa Le falta algo de chispa A la hora de conectar Con el abonado Con el aficionado Y de hacer vibrar Más ese pabellón Es una forma De llamar a la crisis De un club Que vive No horas Sino temporadas bajas Tras tocar el cero De la Euroliga Sin éxito Sin apego De la afición Y con una estructura rota En el que la desafección Entre el presidente Y la alta dirección Alimentan la imagen De un club En descomposición Estamos sensibilizados Con esa disfunción O con ese distanciamiento Tal cual manifiestan Ellos mismos En una relación cordial Una relación de trabajo Y una relación Bueno Ahí lo dejo Se reconoce el problema Pero no hay prisa Por ponerle remedio Enrique Moreno Seguirá en su cargo Y Willy Villar Y Porfi Fisac También Yo soy una persona Que le gusta Trabajar a medio Largo plazo Yo los proyectos De ahora para mañana Creo que a veces Pues no tienen Todo el éxito Que se merecen Mientras tanto El traspaso del club A manos privadas Entre otras cosas Por imperativo legal No acaba de cristalizar Después de casi tres años Van lentas Aquí viene la complicación Que es una empresa pública Que pertenece a una administración pública Si no fuese así Evidentemente Esto hubiese sido Mucho más sencillo Entre Europa Para Estados Unidos Hay una simbiosis De interés Por poder adquirir Adquirir el club Al Gran Caún Le queda la segunda vuelta De la Liga Y la Eurocup Para salvar Una temporada Que por ahora Es decepcionante La selección española De baloncesto Con el Gran Canario Frank Guerra En su fila Realizó esta mañana Su segundo entrenamiento En Córdoba Una sesión En la que la plantilla Dirigida por Sergio Escariolo Contó con la visita De un millar de jóvenes Que pudieron pasar un rato Con sus referentes En el plano deportivo Rubén Guerrero Abandonará la concentración Tras sufrir Un esguince de tobillo Este viernes arranca Una edición más De la Copa del Rey De voleibol Y queremos ver otra vez Esa imagen Por segundo año consecutivo Se celebra En incendios de deporte En las palmas De Gran Canaria Con el Guaguas Defendiendo título Natalia Cuellar Nos cuenta los detalles De la presentación De esta mañana El centro insular de deporte Será por segundo año consecutivo Sede de la Copa del Rey De voleibol Que este próximo fin de semana Celebra su edición Número 47 En la que participan Los ocho mejores equipos Clasificados De la primera vuelta De la Superliga Masculina Entre ellos El club voleibol Guagua Que defiende título Es vigente campeón El conjunto de Sergio Miguel Camarero Entrena desde ayer Preparando su cita De este próximo viernes Su debut Que será a las cinco de la tarde Frente al Bolo y Palma Curiosamente Fue su rival En la final Del año pasado Y además Es ante quien ha conseguido Su primer título De esta temporada En la Supercopa El aforo Este fin de semana Será del 75% Y los menores de 18 años No pagan el viernes El objetivo Del club voleibol Guagua Es dejar La Copa del Rey En casa Para nosotros Va a ser un orgullo Poder celebrar otra vez La Copa Aquí Ha sido un detalle De la Federación Española Por el 45 aniversario Del club Que lo vamos a celebrar En la final de abril Primero de mayo Vamos a tratar De ganar el campeonato Y estoy seguro Que lo vamos a hacer El ganar la Copa del Rey Ya solo nos queda Un equipo canario De voleibol En Europa El Tenerife La Laguna La plantilla isleña Ya se encuentra En Barcelona Y mañana pondrá Rumbo a Serbia Allí el equipo Dirigido por Juan Diego García Se medirá Alten Obrenavac En la ida De las semifinales De la SEV Challenge Cup La vuelta se jugará La próxima semana En el Pablo Sabriel de Taco Este tipo de partidos Se va con mucha ilusión Es un equipo duro Como dices Son muy jóvenes Pero creo que Eso no va a hacer Que sea un equipo fácil De combatir Tenemos suerte De poder entrenar También esta tarde Aquí en Barcelona Y todavía nos queda Un par de entrenamientos Antes del partido Así que yo creo Que vamos allá Con buenas sensaciones Hoy el diario Marca cuenta Una historia escalofriante A través de las deportistas Que sufrieron Abusos sexuales De su entrenador Hace 10 años Soy Sofía Jimé Tengo 26 años Y actualmente Juego en el Teleportivo En segunda edición Soy unería del campo Tengo 28 años Y actualmente No juego Al fútbol sala Lo dejé hace Tres años Sofía sigue jugando Al fútbol sala Y lo acaban de escuchar Juega en el Teleportivo De Gran Canaria La entrevista Está hoy en la portada Del Marca Las jugadoras Relatan lo difícil Que les resultó Con solo 15 años Detectar lo que Estaba pasando En el vestuario Hasta que fue Demasiado tarde Los abusos Se produjeron Por el entonces Entrenador Del club madrileño Gruser Finalmente Se decidieron A denunciarlo Y el entrenador Fue sentenciado A pena de cárcel Ya ha cumplido Condena Simplemente Eres una niña Que está viviendo Situaciones muy incómodas Que no sabes Cómo gestionar No sabes A quién recurrir La vida sigue pasando Pero tú ya estás Con tu Esto no va a ir Yo creo que Cuando reconozco Ese abuso Es cuando me Me tocaban Mis partes Sentí Pasó Ahí Sí Bueno pues Nos quedan todavía Un par de asuntos No se vayan Pero primero Pasamos por el BTC Para que nos cuente David Perdomo Bueno pues ¿Qué vamos a tener Esta tarde? Cuéntanos ¿Qué tal Armando? Muy buenas tardes Pues hoy vamos a volver A hablar del Villa de Pitancho Justo hoy se cumple Una semana Desde que se produjera Ese naufragio Del buque gallego A unos 450 kilómetros De la costa de Canadá Los familiares De los desaparecidos Entre los que se encuentran El biólogo canario Manuel Navarro Pues solicitan Que se reactive Esa operación de búsqueda Consideran que es El mejor homenaje Que se le puede hacer A los marineros Además esta tarde En BTC Vamos a estar en directo En dos manifestaciones Se celebran En las dos capitales Canarias Y la protagonizan Los trabajadores De la entidad bancaria Caixaban Aseguran que están Recibiendo presiones Por parte de puestos directivos Para realizar retos comerciales Que consideran Son inalcanzables Los que les genera Ansiedad Depresión a los empleados Y también hace que Los clientes Sus clientes Pues pierdan derecho Armando Todos estos temas Y muchos otros Los tratamos como siempre A partir de las 4 y media Aquí en BTC Gracias David Bueno aprovechando Este paréntesis Fuera del deporte También hay una última hora Que tenemos que adelantarles Ha dimitido finalmente Crisis del PP Pablo Casado Y García Egea Dimiten dirigir A el partido Una gestora Del PP Así que conoceremos Más datos En los próximos informativos Y en las próximas Horas y minutos Les contaremos Lo que está ocurriendo En esta crisis Del Partido Popular Y para finalizar Deportes En el tenis ATP Challenger Regresa a Gran Canaria Esta competición Hoy ha sido presentada La prueba En la que van a participar 60 tenistas Están situados Entre los puestos 60 y 300 Del ranking mundial El año pasado Pudimos ver Sobre la tierra Del cortijo La tierra batida Del cortijo En el club de campo Por ejemplo A Carlos Alcaraz Un año después Ahí lo ven Ya que ahora Es top 20 mundial Y ayer mismo Les contábamos Que acaba de ganar Su primer ATP 500 Esta vez Vendrán nombres Como el de Federico Coria Número 65 del mundo O el checo Giri Veseli Que alcanzó El número 35 En 2015 Imágenes Con las que finalizamos Llega el tiempo Esta noche Más deporte Gracias Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!